Aplausos al Rey a su llegada al Congreso cuando se cumplen 40 años del fracaso del golpe de Estado. En esta celebración del triunfo de la democracia, Felipe VI ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Mirichel Batet, también los presidentes del Senado Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. En el interior de la Cámara Baja, saludos a los cuatro vicepresidentes del Gobierno, portavoces de los grupos y los dos padres de la Constitución vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. El Rey ha ensalzado el papel de su padre, Juan Carlos I, para que fracasara el golpe de Estado. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el Rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Ha destacado también el papel del Rey Juan Carlos, la presidenta del Congreso, que además ha incidido en la fortaleza de la democracia española. Proclamamos que España es un Estado de Derecho dispuesto a avanzar decididamente en el reconocimiento de derechos y en la justicia social. Un país moderno y plenamente democrático. No hay democracia sin instituciones. No hay instituciones sin política, ni política sin respeto y confianza. Tanto el Rey como la presidenta del Congreso han insistido en la vigencia de los valores democráticos.